El municipio de Pilón obtuvo la condición de destacado por el 65 aniversario de la Revolución. Un municipio netamente agrícola con más de 29 mil habitantes, con 52 circuncriciones quienes aportaron a este reconocimiento. Esta categoría de municipio destacado tiene la impronta de nuestro pueblo, tiene la impronta de nuestra asamblea municipal y juntos a la administración, al partido, a las organizaciones y a la Unión de Jóvenes Comunistas hemos trabajado y tenemos la convicción de que con esa unidad vamos a seguir obteniendo resultados positivos para seguir haciendo también por Pilón lo mejor. Cada empresa, entidad, organismo y sectores de este sur oriental territorio granmense como salud, deporte, educación y otros incidieron en esta condición. Es bueno reconocer el esfuerzo que hemos hecho todos los organismos del municipio en función de garantizar los servicios básicos a la población. Nos falta mucho, pero transmitirle una felicitación a todos por el resultado que la provincia y el buro provincial del partido y el gobierno de la provincia le otorgó, o no ganamos, los pilonenses como municipio destacado por la actividad del 65 aniversario. Continuar trabajando para lograr calidad en las prestaciones de servicio al pueblo es la meta y aspiraciones de los habitantes pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.